El autismo es un trastorno neurológico del desarrollo. Entonces se manifiesta en chiquitos a partir de los 18 meses, se puede ir tratando, pero va a tener siempre repercusiones neurológicas. Una de las formas más críticas que nos preocupa en este momento es que son súper, hiper, recontra sensibles en lo auditivo, a tal punto que les genera crisis de angustia, de dolor, es una tortura. Algunos chicos convulsionan cuando tienen sobreestimulación auditiva. Y ahora convulsionar, ¿cierto? Se agreden, se autoagreden, agreden a la mamá que los abraza porque no logran procesar esa molestia tan grande que les causa tanto dolor neurológico. Diría, no sé cómo compararlo porque yo no tengo, tiene mi hija o otros chicos que tienen este trastorno. Tengo formas de comparar para que se entienda tal vez un dolor del nervio de la muela, ¿no es cierto? Porque vos decís una cosa que te cala muy profundamente o un golpe fuerte que has recibido, un accidente. No sé cómo comparar porque como ellos no dimensionan y no lo pueden explicar, sienten, perciben, sienten, sufren sobre todo, padecen el problema pero no lo pueden explicar, es cuando entran en crisis. Y bueno, lo que es feliz es fiesta para todos, para una familia que tiene un chico que no tiene, no es tan feliz si el vecino, el amigo, alguien de la comunidad decide molestar con pirotecnicas truenas. Claro, hemos visto que lo positivo que en cierto modo ha ido disminuyendo a través de los años. Sin embargo, en el tema de los chicos que padecen TEA, no solo es el tema auditivo, sino también son muy sensibles, hacen lo visual, lo olfativo. El olfativo, en el tacto. Hay que imaginarse lo que es todo el clima de fiestas, ¿no es cierto? El clima de estas fiestas de por sí ya es estresante. Imagínate a una persona que no lo puede procesar. Mucho movimiento de gente, todo el mundo, la música de por sí, todo el mundo, que está bien. Nosotros no queremos que se corten la fiesta porque nuestros hijos tienen autismo. Lo que queremos es el respeto, por lo menos en esto, en la pirotecnia, que es un estruendo intenso, muy agudo, extremadamente molesto, muy avasallante de la salud y de la dignidad de la otra persona. No solamente chicos de autismo, nosotros con una franja muy grande están los bebés, que lo pueden explicar, los ancianitos, los enfermos, los excombatientes de Malvinas que merecen nuestro respeto. Se han luchado por defender nuestra patria. Nosotros le hacemos revivir la época de la tortura de cuando fueron ellos arriesgando su vida en aquellos lugares. Creo que hay que tomar conciencia de que si bien no hay una legislación que avale no a la pirotecnia, porque hay muchos municipios que han conseguido una ordenanza, han legislado sobre la pirotecnia a cero. Nosotros apelamos a la ley del sentido común, a la ley del respeto, a la ley de la convivencia. Si hay una franja tan grande en la sociedad que le molesta, que le perjudica, que le lastima la pirotecnia de los estruendo, pedimos que tomen conciencia quienes van a comprar pirotecnia y compren luces. Nosotros no le quitamos el derecho a nadie de divertirse en la fiesta y con su plata que haga lo que quiera. Pero que lo que vos hagas no moleste ni perjudique, ni lastime a nuestros hijos que tienen autismo, ni a nuestros ancianos, ni a los bebés, a nuestros excombatientes. En el caso de ustedes, ya con varios años de experiencia, por así decirlo, digamos abordando ese tipo de trastornos con los hijos que tienen. Ustedes como familiares queremos conocer cómo viven ese día a día y que en estos casos, por ejemplo, alguien que tiene un hijo con autismo y es quizá la primera Navidad que vive de una manera más clara, ¿cómo podría cuidar, proteger? ¿Algún consejo? Mirá, sí, en realidad tienen que cuidar el familiar cercano, mamá, papá, del chiquito o de la persona, puede ser una persona adulta también, ¿no es cierto? Y también todas las familias estar dispuestas a tener en cuenta que si hay un chiquito que le molesta, mermar el ruido. Creo que tenemos que ejercitar muchísimo el respeto, ¿no? El respeto a algo que a lo otro le molesta y evitar lo que es bullicio, lo que es bochinche y buscar otras formas, buscar otras formas de festejar. Por ahí lo espontáneo, lo natural, en la condición humana es la algarabía. Bueno, si hay alguien que le molesta y le perjudica, porque no es cuestión de gusto, es cuestión clínica, ¿me entiendes? Le lastima, le tortura. Creo que pedimos, sugerimos, reclamamos, imploramos que la gente tenga sentido común y en las familias, porque de por sí la familia con un chiquito que tenga TEA, que tenga autismo, ya tiene cierto retraimiento porque teme molestar al chico y teme molestar a los demás. Ya hay una convivencia muy grusticante, quisquillosa y particular. Entonces, si es una fiesta de familia, si es una fiesta de paz, de amor, din, din, don, din, din, don, ejercitemos, por lo menos esa noche, el respeto, el amor, la paciencia, la tolerancia. Y creo que sí, con ese criterio va a ser una realmente feliz fiesta y van a disfrutar todos. Porque disfrutar el chico que es sensible, la persona que es sensible, y la familia que se siente parte, porque integra a uno más en la familia que no puede hacerlo por su propia voluntad, porque tiene un trastorno. Claro, tú nos decías también que, por ejemplo, en tu caso, en tu experiencia con tu hija, ya a través de los años, ella, ya siendo una adolescente, ya ha sabido, en cierto modo, ir mejorando la percepción que ella tiene, por así decirlo, o el manejo de... Correcto, es que justamente lo que nosotros siempre promovemos y difundimos es la toma de conciencia temprana de los papás para un tratamiento inmediato en cuanto se detecta el autismo. Las características del chico con autismo son visibles. Entonces, nosotros hablamos siempre de la sombrisa social, un bebé. Entonces, cuando un papá o una mamá detecta que el bebé, cuando está tomando la teta, cuando le cambia, no le sonríe, cuando le comes la pancita, no festeja. Es un chico que no está interactuando. Lo natural es que interactúe. Si tu chico no hace, no te asuste. Vemos otros recursos, vemos otras cosas. Hay toda una grilla, como un protocolo, ¿no es cierto?, que permite detectar si tiene una inclinación al autismo. Y eso tomado a tiempo, con estimulación temprana, con fonobiología, con terapia conductual, miles de cosas que hay hoy en día, los chicos prácticamente tienen una vida normal. La condición de autismo le va a acompañar toda la vida, pero van a tener calidad de vida, que es lo que buscamos. Preparamos a los chicos, mi hija está en cuarto año en la escuela secundaria, escuela común, tiene su terapia, va a su psicopedagoga, que le ayuda a estudiar, tiene su esquema de vida en el que acompañamos todos, los hermanos, los tíos, etc. Genera un clima muy lindo porque nos une la dificultad, nos une el problema. Y inicialmente, sí, nosotros nos sentimos muy confundidos. Nosotros tuvimos hace poquito una charla con un grupo de padres de primer diagnóstico. Y la angustia, en la charla, conversando nosotros cómo fue nuestra experiencia en la vida, notamos que había madres que lloraban. Y decíamos, qué sensibles estaban, que con una charla le tocás el corazón. Era una charla donde contábamos la experiencia, ni siquiera una charla de una poesía sentimental. Pero cómo se sentían identificadas. Y después de la charla decían, pensamos que éramos solas y que estábamos solas con este problema. Y no. Está la fundación, nosotros nos ponemos en contacto. El saber compartir las experiencias hace que los chicos evolucionen, crezcan, se desarrollen adecuadamente y logren calidad de vida. Y entonces, los papás que nos preocupamos, qué va a pasar cuando nosotros no estemos. La preocupación de todo papá. Y más solo el que tiene un chico, no solamente autismo, el que tiene don, el que tiene la red, cualquier tipo de estatal que tiene problema de visión, audición, motriz, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar cuando yo no esté? Bueno, nos preparamos para la vida, para que uno pueda partir cuando le corresponda tranquilo y saber que le dio herramientas, que le dio dignidad, que hizo ganar un espacio en la sociedad. Eso es lo que peleamos por nuestros hijos. Perfecto, Eduardo. Entonces, recordar que si bien es un trabajo también de los padres, que se involucran desde temprano al desarrollo del niño o niña, ayudándolo para que pueda tener todo este apoyo, también es un apoyo de la sociedad para poder contribuir y facilitar también todo ese avance. Hablamos de inclusión, de integración, y estamos haciendo una nota porque hay gente que tira cohetes, ¿no es cierto? Pero si hay una contradicción, siglo XXI, que haya gente que todavía no ha entendido que hay otro, que es distinto y que necesita estar junto. Entonces, creo que esto, los chicos con dificultades, cualquier tipo de discapacidad, nos llaman la atención de que todos somos débiles, que a todos nos pasa, que todos tenemos que estar atentos, que hay otro que es distinto. Y creo que aquel que compra cohetes, o aquel que grita, o aquel que no respeta a un discapacitado, es porque todavía no le tocó padecer algo parecido. La vida dirá. Pero el cambio en las personas que han vivido, que han tenido la experiencia de un dolor cercano, el cambio es importante. Y creo que a medida que, ojalá que no llegue, ojalá que no tenga, que la experiencia no sea, que el aprendizaje empírico no sea lo único. Que haya un aprendizaje inteligente, consciente, sensático. Por eso, estas charlas, estos pedidos. No esperes sufrir para que el otro te entienda. Vos que no sufrís, entendemos a los que sufrimos y a nuestros hijos que tienen problemas. Entonces, construimos una sociedad respetuosa, tolerante. Podemos tener diferencias, divergencias, pero convivencia. Y en este pequeño ejercicio, nosotros decimos siempre, los chicos, chicos no van a comprar el cohete en estos días. Los adultos. Entonces, papá, enseñala a tu hijo el respeto. Mira, papito, no compramos cohete porque hay chicos a los que les hace daño. No es que no les gusta. Hay chicos que les lastima el sonido. Compremos lucecitas. Claro, otras opciones hay. Una alternativa válida y están educando con un gesto tan simple, tan básico, tan vulgar, educando en valores a un niño que seguramente lo hará crecer como una personita de bien.